Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien todas el día de hoy. Hoy ando por aquí con mi pequeñito bebé, está por aquí abajo. Él está loco por salir en el video, pero yo no lo voy a dejar hoy que salga. Y anda por aquí. Pues el día de hoy, chicas, le traigo un video muy interesante. Le voy a enseñar algunos tipos de plantas que sirven para el cuidado de nuestro pelo. Quizá muchos de ustedes conocen esta planta, pero la conocen como plantas medicinales. Y no saben pues que esta planta no ayuda con el cuidado de nuestro pelo. No ayuda a eliminar la caspa, no ayuda pues a reestructurar el pelo maltratado. No ayuda con la caída de nuestro pelo. Incluso hay plantas de esta pues que ayudan pues a que tu pelo aclare más. Si tú tienes por ahí pensado, date un tinte y no quieres pues abusar del perócido y eso. Pues esta planta, claro, lo hace un poco más lento, pero te ayuda pues a aclarar tu pelo. Bueno, chicas, estas plantas, la mayoría para usted aplicársela en el pelo, usted va a prepararla en forma de una infusión. ¿Cómo una infusión? Bueno, usted va a agarrar, va a poner a hervir su agua. Luego que el agua ya haya hervido, la apaga, le echa las hojas, la tapa, la deja reposar por unos cuantos minutos. Luego que ya esté fría, pues se la aplica en su pelo. ¿Qué cantidad de agua usted va a usar? Bueno, según la cantidad de hoja. Mayormente usted va a utilizar pues dentro de una taza a media taza. Y así pues se la aplica en su pelo. Entonces, aquí yo le voy a dejar algunas de ella y algunos de sus beneficios. Y sin más fréambulos, chicas, vamos a la intro y luego a la idea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!